Bueno, solamente en el Banco Chile, estimado, 593 millones de pesos, significa 39,3,9 millones de pesos. Si ustedes comparan, las ISABes tuvieron 66 mil millones, no escandalizamos, bueno, el Banco Chile solo, el Chile tuvo 593 mil millones de pesos, más que toda la ISAB es capital. El comercio del retail es originaria, ¿saben qué hicimos? Vamos a hacer un análisis, cada sector del retail tuvo una utilidad que la ISAB se paró, entonces si hiciéramos el trabajo de buscar todo, porque los homes esconden la relleza, es gigantesco. ¿Qué razón hay para que la banca, por ejemplo, no pueda negociar de manera política? Ninguna. ¿Qué razón hay para que el comercio, el transporte, los sectores estructurales no puedan negociar política? Ninguna, absolutamente ninguna, económica. ¿Cuáles son las razones entonces? Las razones son de carácter político. ¿Los empleados o empleadores de este país están dispuestos a pagar más lucas por la negociación? Sí, están dispuestos. ¿Saben qué no están dispuestos a perder el poder? Y permitir con la negociación por rama pierda el poder, no solamente por la economía. Los empresarios están dispuestos hoy día, estimados compañeros, a aumentar en un 2 o 3% de la concesión previsional para no acabar con la ISAB. Están dispuestos. ¿Y saben a qué están dispuestos? A ponerla a ellos, porque no van a recuperar por la vida indirecta, no van a gastar el salario indirecto. ¿Están dispuestos? ¿No han dicho? Vamos a poner el 2 y 3% y con eso nos quitan los fundamentos. Pero no tenemos que pisar el papito como se ha dicho acá. ¿Están dispuestos a pagar un poco más de plata? ¿Están dispuestos a la reforma tributaria? Están mucho más dispuestos a lo que quería el señor Sardíga. Mucho más dispuestos. Si en la banca nosotros no lo han dicho. No se lo pensaba. Un día iba a ser mucho. Miren, se ha dicho por la prensa, nosotros somos adictos a la revista estrategia financiera, podemos creerlo. ¿Saben ustedes? Durante octubre, noviembre y diciembre la campaña de terror contra la reforma fue educada. Hay un abogado que dice que lo hizo acá en el interés, que se llama Paladixín, que es el director de la Escuela de la Chica. Un tipo, pero ya no hay calificación de la misma razón para la revista. Miren, él se combateó la reforma, quizá ustedes que puso un día antes, pero mismo ella que puso un día en mi lugar. ¿Saben a los judíos que escribió la pregunta? Es que es que es una gran reforma. Hay que hacerle alguna indigración de la revista. Toda la derecha ya renunció al discurso terrorista de que la reforma no era mala. Porque la reforma es buena, y en eso discrepo con el que hizo el presidente de la CUP, con la compañía de Uribe. Esta reforma, decía él, es mala para todos. No, no, no. Es mala para nosotros, para los empresarios muy buenas. Porque lo más grave es la adaptabilidad negocial de aquí, la gente ofrece a reloj parar. Hace muchos años, hace muchos años que a nosotros nos quieren quitar derechos, que a nosotros somos esenciales. El descanso dominical del día de la rica ha sido un problema de la muerte, el voluntario sector. Nosotros la verdad estamos resistidos, estamos financieros. Igual lo estamos poniendo por la vida de nosotros. A nosotros, bueno, en el criterio de la política, a nosotros no somos el que nos planteó. Negociemos esto, nos estábamos fuera todos los bancarios que nos pedimos, pero que se diera a uno. Nunca quisimos hacer los derechos fundamentales, claro, para nosotros. Gracias. 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 Gracias.